Vamos a bailar la cumbia Cholula Vamos a bailar la cumbia Cholula Vamos a bailar en la cumbia Cholula Vamos a bailar 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 la cumbia Cholula Saludos para el sonido fiesta latina Cien por ciento El increíble sonido samurá No son bolsas ni borrales Solo les dieron un saludo para mis canales Este cumple es la cumbia Cholula Esa es Jonathan Coneja Choco Manuel Lucero Tigreazo Perrón Del famoso martillo San Andrés Talamanca San Andrés Talamanca Presenta hoy cumbia El más sabroso Miguel Martínez Primos de Callejón San Marcos Huistoco Son el gato Elbor Adrián Escandalo para el Efra Siempre adictos al samurái Miguel Martínez Esta rola dedicada para el Capu Para el Chencho Para el consentido el Camanei Siempre con el Miguel Ojo Plaza esta rola para el Miguel Martínez Todos en Relacos Yolo Leure, Chana y Santi Siempre samurái El increíble sonido samurái Esa torta es el canobas Para tortas de canobas del sabor El cultura es el charco Samurái los operadores De parte de Chucky Dando el sabor Para el Beto El Rafa San Juanito Costocan Todos en el día escucha Miguel Martínez El increíble sonido samurái Y se Salud para toda la banda De los Ojos Rojos De los Reyes Celos en la Chaca Vincent Dibu El negro Siempre apoyando al Miguel El más sabroso Cumbiasa Maregaster Y Briana San Pedrito Meca Meca Cumbia Sebastián Sebastián Sebastián